Bueno, Bernie, ¿cómo se siente el primer día en un TICA, un auto sustentable? Muy bien, la verdad que estamos muy felices con este proyecto. Inició hace tres años atrás, hicimos una estación solar y después pagamos el vehículo y ahora ya lo tenemos. Lo tuvimos que adecuar la caja para que sirva para nuestra actividad, que es el reparto de la panadería. Ahora, el proyecto es dejar de usar energías fósiles, eso es lo más importante. Y nosotros con este vehículo estamos en condiciones de que se use solamente con energía solar y que queremos dar el incentivo también a la gente que a una escala local, donde uno tiene un reparto que hacer, que no excede, que no va a la ruta. Esto es un vehículo perfecto. ¿No cambió mucho entre el anterior vehículo de reparto que tenías y este? Mira, la caja inclusive es más grande esta, me caben más cosas. Es un poco distinto, menos espacioso en la caja del conductor. Es más frágil, no es un auto de ruta, digamos. Hay que ir un poco más despacito, evitar en lo posible el ripio. Pero como nosotros tenemos todos los clientes principales sobre el asfalto, está perfecto. Lo que nos gustó es que esta nueva versión del vehículo tiene una autonomía de 300 kilómetros, lo cual a nosotros nos debería rendir prácticamente una semana de reparto, con una sola carga de batería. ¿No habría que cargarlo diariamente si no? Claro, no hay problema en realidad, se puede enchufar todos los días. Pero como para alargar la vida útil de las baterías, también es conveniente ir haciéndolo no tan seguido. Vos decías que faltabas incentivar a otros. Es el primer auto aplicado a este tipo de actividad, ¿no? Sí, sí, en Calafate es la primera vez que se hace movilidad eléctrica en la provincia también. Tengo entendido lo que es el reparto o la actividad comercial privada. Bueno, no tenemos la infraestructura todavía, nos falta conciencia para eso. Todavía lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Asia. Y medio que no nos damos cuenta que a nosotros en Santa Cruz nos sobran energías renovables. Somos extremadamente beneficiados en eso y lo tenemos que empezar a usar. Es decir, más allá de que también tenemos petróleo y gas, el mundo va hacia la sustentabilidad y tenemos que cambiar el cambio climático con nuevas formas de movilidad que no dependen de las energías fósiles.